Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, para mí es un gusto estar con ustedes en este nuevo video de belleza. Hoy más que un video de belleza, les tengo preparado un tag del miedo para terminar este especial de Halloween que como sabemos está así de cerca. Cris que está atrás de cámaras me va a hacer una serie de preguntas, yo las voy a contestar y así juntos pues morimos un poquito de miedo con las respuestas de este tag. Pregunta 1, ¿cuál es tu película de terror favorita? Realmente no tengo una película que me dé mucho mucho miedo, pero si estaba indecisa entre dos que tiene bastante suspenso y en esas partecitas donde se queda en silencio y de la nada comienza a dar a conocer o sonar un ruido muy muy grande. Muy alto, son las partes que a mí me dan bastante miedo, así que estaba entre la noche del demonio y la película del conjuro, pero creo que le gana la noche del demonio. Pregunta 2, ¿cuál ha sido tu peor pesadilla? Bueno, la verdad es que de las que me recuerdo y de los sueños que yo recuerdo es de que me ha pasado, no sé si a ustedes también les ha pasado, me lo dejan en comentarios, de que estoy durmiendo y de la nada aparentemente dentro de mi sueño me veo dormida, o sea despierto me veo dormida y siento que no me puedo mover, trato de moverme, a veces trato como que de hablar, de llorar, de gritar y no puedo. Es como que mi cuerpo estuviera estático, dicen que es algo que pasa a veces a las personas cuando estás muy nervioso, cuando tal vez tienes mucho estrés, pero sí me pasa de que siento que no me puedo mover, como que alguien me estuviera agarrando y quisiera hacer hasta lo imposible para poder hablarme y decirme, Laura despertate, despertate, creo que eso ha sido mi peor pesadilla. Si no estoy mal se llama la parálisis del sueño y cuando despierto estoy realmente asustada. Pregunta 3, ¿crees en los fantasmas o en lo sobrenatural? Pues déjeme comentarles que directamente los fantasmas, pues no, no llego a creer tanto en los fantasmas, sí sé que hay como energías negativas que se andan moviendo o también les llaman a veces demonios directamente, pero fantasmas así de personas que ya murieron y que ahora habitan cerca de otros, yo no lo creo. Realmente yo le tengo más miedo a las personas vivas con las que están, bueno, cometiendo delitos, matando, robando, qué sé yo, con la delincuencia que se está viviendo actualmente, tengo más miedo a eso que a las personas que aparentemente han muerto y que se mantienen pues rondando en todos los lugares. Pregunta 4, ¿a qué le tienes miedo o fobia? Si hablamos de miedo, creo que le tengo bastante miedo a la muerte, yo creo que muchas personas no estamos preparados todavía para morir, hay otras personas que obviamente ya están un poquito más preparadas por las situaciones que están viviendo, algún tipo de enfermedad o pues simple y sencillamente todos tenemos que aceptar que es parte relativamente de lo que tenemos que vivir, ¿verdad? que es el final de vivir, pero tengo bastante miedo a que mueran las personas a las que yo amo, a las que quiero y aprecio más que mi propia muerte y fobia realmente le tengo muchísima, muchísima fobia al agua, no saben y no se imaginan cuánto miedo, cuánta fobia le tengo al agua y al mismo tiempo a las arañas, bueno, por diferentes experiencias, rapidito les cuento en el agua porque desde pequeña, tuve un pequeño accidente, estaba pues con un salvavidas, me dieron vuelta y sentía que no podía respirar, entonces quedé sumamente traumada cada vez que voy a una piscina, pues no sé, me tengo que quedar en la orilla o algo así por el estilo porque sí, me da fobia y las arañas, veo una araña y siento que me va a picar, no sé, me dan como un poco de asco y fobia a la vez. Pregunta 5, ¿cuál ha sido tu peor trauma con una película de miedo? Bueno, les comento que yo, no sé, soy de esas personas que no tan fácil me da miedo con una película, soy del público, difícil para que una película de miedo me convenza, perdón, pero creo que de pequeña sí me da un poquito de miedo la película de Chocos, ahorita pues ya me río de eso, pero de pequeña me daba un poquito de miedo, entonces cada vez que me regalaba una muñeca o veía mis muñecas, entonces en la madrugada medio me despertaba y me les quedaba viendo el rostro y más que esas muñecas se veían muy muy reales, entonces me quedé un poquito traumada con esa película de Chucky, pero de ahí no pasó, entonces ahorita ya no me dio miedo, pero de pequeña sí me dio bastante. Pregunta 6, ¿crees en la mala suerte? No, la verdad que no creo en la mala suerte, no estoy de esa creencia de que si quiebras un espejo vas a tener como 7 años de mala suerte, que si pasa un gato negro cerca de ti pues vas a tener mala suerte, más creo en el karma, más creo que lo que haces en la vida lo llegas a pagar, que lo que le deseas mal a una persona lo logras pagar también, entonces yo creo que es más como karma que mala suerte en la vida. Pregunta 7, ¿qué leyenda urbana te ha dado mucho miedo? Bueno, también en esta etapa de mi vida ya no tengo mucho miedo a las leyendas urbanas, pero sí tuve en una época cuando era más pequeña le tenía mucho miedo al famoso señor, comentaban que era un duende pequeñito con un gran sombrero que trenzaba a todas las chicas que tenían el cabello muy largo, y yo lo tenía muy largo, cuando era pequeña tenía bien largo mi cabello más abajo de la cintura y súper grueso, mi cabello era muy muy grueso, ustedes saben que con el tiempo pues, con el tinta, con el secador, con la plancha pues el cabello se va debilitando, y tenemos que recortarlo más recurrentemente cuando somos pequeños, así que la tenía bastante miedo porque pensaba que me iba a llegar a trenzar en algún momento por tener el cabello tan largo. Pregunta 8, ¿vampiros o hombres loros? Ah, definitivamente, ¡vampiros! No sé, los hombres loros se me figuran así como que deben oler feíto y no sé, con tanto pelo y no se me deja ver en nada, en cambio los vampiros, no sé si por la película de Crepúsculo también, me hace que, bueno que a mí me gustaba más el hombre loros que el vampiro, que Edward, pero no sé, se me hace que tienen mucho más poderes y son más exóticos, entonces ¡vampiros! Pregunta 9, ¿entrarías a una casa embrujada? Pues claro, la verdad que me encantaría aventurarme en una casa embrujada, explorarla y tal vez llegar a creer a los fantasmas, cosa que como les digo no lo creo, así que me gustaría comprobar si es cierto o no es cierto de que existe. Pregunta 10, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Muchísimas, muchísimas y aún así me dirán, ¿qué? ¿todavía no crecen los fantasmas? Como les digo, tal vez no es que sea un fantasma, sino un demonio o una energía negativa, que les digo que para mí es diferente, pero, bueno, una vez de pequeña, creo que me pasaron muchas cosas de pequeña, ¿no? porque decían que me portaban, no, no es cierto, me portaban bien, pues déjame comentarles de que estaba en otra casa, vivía en una casa anterior a la que vivo actualmente, tenía un gran pasillo, muy largo, ese pasillo iba a dar a donde estaba el baño, la pila, el comedor y la cocina, pero era un pasillo que definitivamente tenías que caminar para llegar a esos lugares y cada vez que yo pasaba, se encendía la luz y cada vez que yo regresaba, se apagaba la luz, sin que hubiera nadie que lo estuviera haciendo, de verdad tuvieron que ponerse en oración en mi casa para ver qué era lo que pasaba realmente, para que dejara de pasar, porque sí se sentía muy feo, una vibra bastante negativa, que era muy feo que uno pasara y ¡pum! de la nada se encendía la luz y no podríamos decir que era como un cortocircuito porque era mucha casualidad que cada vez que pasaba, se encendía y cuando regresaba, se apagaba, entonces sí se sentía muy feo, esa fue una de las experiencias paranormales que pude experimentar. Con esto finalizo este tag, me encantaría que escribieran en comentarios si ustedes creen en los fantasmas, en los zombies, no han tenido una experiencia paranormal, ¿cuál es la película de terror favorita? Bueno, tienen muchísimo para contestar con las preguntas que yo también hice en este tag, si les gustó pueden darle adicto para arriba, también les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal de YouTube para recibir muchos más consejos de belleza totalmente gratis, los recibirán en su correo electrónico y en su celular como notificación. Para recibir las notificaciones simplemente tienen que activar la campanita que está abajo de este video. De verdad no se imaginan lo agradecida que estoy con ustedes porque me apoyan en cada momento, porque le están dando like a mis videos, porque le están compartiendo, porque me dan muchísimo cariño por medio de eso o con el simple hecho de escribirme un comentario, para mí significa muchísimo y es por eso que hoy quiero saludar a algunas personas que escribieron en mis dos videos anteriores. Así que tengo saludos para JoelGamer29, para Víctor González, para Mariana Gallegos, para Toti Wu, para Consuelito Monagui, Juan Fer Almazán, para Denise, para Alejandra Álvarez, para Perla Servín, también para Tami Wu Raichi, espero que se pronuncie así, perdón si no es así, para Betsaida Hernández, un gran abrazo para ti y es mi compañera en la universidad, para Alejandra RMA, para Genoe Rousset y para Roxy Neri. Muchísimas gracias por sus comentarios, recuerda de que, bueno, yo sigo mandando saluditos si tú escribieras en este video o en el video del miércoles de Glamour, con esto finalizo el especial de Halloween, espero que les haya gustado, hice un maquillaje, les envié las tendencias de Halloween, qué es lo que más espera en mis frases, qué es lo que más va a funcionar, y bueno, este tag del miedo, así que pueden buscarlo en mi canal y muy fácilmente lo encontrarán. En cámara estuvo Cris, mi nombre es Laura, nos vemos en el próximo video.